Jeremías capítulo 37 En lugar de Conías, hijo de Joasim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió al rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de Helio a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, Diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos diciendo, Sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros porque no se apartarán. Porque aun cuando irieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, Tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, Falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó al rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas, que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden al rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, de la calle y de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Jeremías capítulo treinta y ocho Oyeron Cefatías, hijo de Matán, y Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo al rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos. Pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebedenmelec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebedenmelec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebedenmelec diciendo, Toma en tu poder treinta hombres de aquí, y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebedenmelec en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebedenmelec a Jeremías, Pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas, y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió al rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, Te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, Si te lo declararé, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diré consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, Vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia. Y ellas mismas dirán, Te han engañado, y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el sieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemarán a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, Nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieran a ti y te dijeren, Declaranos ahora que hablaste con el rey. No nos lo encubras, y no te mataremos. Asimismo que te dijo el rey, les dirás, Supliqué al rey que no me hiciese volver a la casa de Jonatán, para que no muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías, y le preguntaron. Y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Jeremías, capítulo treinta y nueve. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio, Nergal, Sarecer, Samgarnebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal Sarecer, el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viendo los Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degoleó el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degolear el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió, por tanto, Nabuzadarán, capitán de la guardia, y Nabuzasban, el Rapsaris, Nergal Sarecer, el Ramag, y todos los príncipes del rey de Babilonia, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafam, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, Ve y habla a Ebede Melec, etíope, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad, para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Jeremías, capítulo treinta y nueve. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio, Nergal, Sarecer, Samgarnebo, Sarsequim, el Ravsaris, Nergal Sarecer, el Ramag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viendo los Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degoleó el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degolear el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzadarán, capitán de la guardia, y Nabuzasban, el Rapsaris, Nergal Sarecer, el Ramag, y todos los príncipes del rey de Babilonia, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, Ve y habla a Ebede Melec, etíope, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad, para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Jeremías capítulo cuarenta y uno. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y diez hombres con él, a Gedalías, hijo de Aicam, en Mispah, y comieron pan juntos allí en Mispah. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mispah, y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además, un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, ochenta hombres, raída la barba y rota las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mispah le salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró, les dijo, Venid a Gedalías, hijo de Aicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los desgolló, y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron aliados diez hombres que dijeron a Ismael, No nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mispah, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mispah había quedado, el cual había encargado Nabu Saladán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Aicam. Los llevó pues cautivos, Ismael, hijo de Netanías. Y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron, Juanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Juanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaba con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mispah se volvió y fue con Juanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Juanán con ocho hombres, y se fue a los hijos de Amón. Y Juanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mispah, después que mató a Gedalías, hijo de Aicam. Hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que Juanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerud-Kimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Aicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Salmo número 86 Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán, delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, sólo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Salmo número ochenta y siete. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Sela. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en Elia. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Sela. Y cantores y tañedores en Elia dirán, todas mis fuentes están en ti. Salmo número ochenta y ocho. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Sela. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, y he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Sela. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. Auna me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Salmo número 89 Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los ellos de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus baleados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo al filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá, y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Sela. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias, que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Salmo número 90 Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son setenta años, y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Proverbios capítulo dieciocho Su deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino, y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos, y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano.